Es un placer de verdad para mí entrevistarlo, es una de las instituciones del metal en México. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, es rápida la entrevista. ¿Qué hace que Luzbel venga a este tipo de eventos de altruismo, de solidaridad hacia el otro? Bueno, esto tienes que apoyarlo como ser humano, ya no como músico, como trabajador de lo que hagas. Eso es un apoyo ya por moral, como ser humano. Entonces, está padrísimo y estoy feliz porque se llenó. Objetivo, logrado. Esto está padrísimo. Y es padrísimo alternar con las bandas que vamos a alternar. Estás viendo a toda la élite del metal, ¿no? Esto está padrísimo, todo muy contento. Voy a remontarme un poco al pasado. Saca el bastón. Saca el bastón. ¿Cuál ha sido la evolución del metal? Digo, porque ustedes están desde 1980 y tantos. Entonces, ¿ha mejorado la aceptación o ha disminuido? ¿Qué factores influyen para esto? Mira, hace un año en Piquichín, que regresé después de 17 años, me hacían esa pregunta, ¿no? Como veía el medio hoy, después de 17 años, ¿no? Y lo que sí me da muchísimo gusto es que hay una cantidad de bandas buenísimas, de una calidad extraordinaria. Y antes básicamente nada más estaban en núcleos como en Monterrey, Guadalajara y el DF, ¿me entiendes? Y ahora te vas a Zacatecas, te vas a Aguascalientes, te vas a no sé dónde y encuentras unas bandas que dices, ¿por qué hemos estado saliendo? Y con los que alternamos con los chavos, tienen una calidad padrísima. Ahora, lo que es el movimiento de la escena mexicana, porque la extranjera ya se abrió, ¿no? Totalmente, pero la mexicana sigue estando en la refregada. O sea, pinche mexicano sigue siendo malinchista. Ponte un hulo de Gela, que ve, ¿no? Que se les cayó, bueno, qué desgracia, ¿no? Pero, o sea, me contaron cómo, o sea, ni te pagan, te tratan con las patas, ni te dejan tu casa. ¿Qué onda? O sea, no hay apoyo a los nacionales, ¿no? Entonces, es una lástima, la neta. Entonces, ¿cuándo vamos a podernos dedicar del todo? O sea, de esto no se puede vivir. Si se pudiera vivir, todavía la calidad de los músculos sería extraordinaria, ¿no? O sea, en ese aspecto que está de la fregada, en cantidad de grupos y la calidad de los grupos, sensacional. ¿Cómo fue el regreso? ¿El regreso al origen de ustedes? Bueno, ahorita yo estoy trabajando, todos los que entraron, todos los chavos que entraron, son profesionales, pero son nuevos en el Proyecto Luzbel, ¿no? Que el fundador y el rujo soy yo, ¿no? Entonces, este, pero estoy muy contento con ellos, ¿no? Porque ya no es la fiesta, ¿me entiendes? Antes era el reventón y ya sabes, ¿no? Y está bien, en X época de la vida, ¿no? Pero ahorita ya no. Entonces, me topé, yo les llevo bastantes años, me topé con chavos muy capaces, muy profesionales. Quizá no, pues, de repente se revienta, pero tranquilo. ¿Qué nos puede decir del regreso al origen? Su nuevo disco, ganaron A-Mask en 2014 con el disco. Entonces, ¿cómo fue ese regreso a la escena? Es que es impresionante. No, pues imagínate, yo ni me la acabo, ¿no? Mira, se me ha hecho el año más largo de mi vida. Bueno, ya se cumplió, ¿no? El 28 de febrero, más largo de mi vida, pero me pongo a analizar todo lo que se logró en este año y es muchísimo, ¿no? O sea, muy buenos conciertos, abrir la rata blanca, el vive latino, este, no sé, mil cosas. Ahorita esto, arranca la gira nacional, entonces está muy bien. El premio del disco, que la verdad yo creí que no lo íbamos a ganar, porque, pues, Luzbel después de todo, o sea, los chavos son más jóvenes, pero Luzbel ya es una banda vieja, ¿no? Es ochentera, ¿no? Entonces, te da mucha pila eso, ¿no? Te rejuvenece, te forza a que el próximo material salga mejor, ¿no? Exacto. Entonces, estamos ya trabajando el disco y todo. Ah, ¿qué nos puede hablar del...? Sí, mira, ya hay nueve rolas, ahora la banda luego luego se aloca, ¿no? Ya saben, ¿cuándo? Yo quiero dos, no, espérense, ¿no? O sea, siempre Luzbel se ha procurado ser profesional. Antes los discos no sonaban como ahora pueden sonar, por eso fue que grabamos, le grabamos varias rolas. Para que sonaran como siempre quise que sonaran, y ya por fin se logró. Y además fue muy rápido, entonces nada más metimos dos nuevas. Ahorita ya estamos trabajando, ya tenemos nueve. Para finales de año sale el disco. Para finales. Pero va a salir el disco, ¡qué aguas! Ese sí va a romper. Madre. Qué bueno que lo dijiste todo. Así es, mujer. En una palabra, el Herfest. El Herfest, sensacional, la causa, maravillosa. Ok. Pues muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.